La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Esa es Doble Yo soy doble Blanquito Raza Aria Oye, ¿cuántas de estas es? Dos, no, tres, tres Eso estaba conversando de mañana Que el día es grifote lo largo Que es el primer día Es casi el día completo A ver, tienes el amanecer Tienes lo de tu mamá La pesca La super encontrada grande Brian, Jackie Aguanta, de ahí viene Jackie ¿Si o no? Después de Jackie viene el huertito Y los almuerzos De los almuerzos vengo a la tienda a ver los verdes De los verdes me subo a donde Lorna Conozco a Lorna en ese mismo día Regreso por la playa de donde Lorna Me encuentro con los pacos En la tarde, de noche es la venta ¿Lo de los pacos es aquí también? Si ¿Y lo de Jackie Cuervo? No, eso es al día siguiente A la bruja hay que tenerle el mismo miedo que al mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!